Saluditos, bendiciones para todos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, feliz sábado para todos, que Dios me los bendiga, mira que está caliente, pero aquí estoy debajo de estos árboles, debajo de los árboles aquí pues para estar refrescándome, pero está bien fuerte el sol, venimos a hacer un mandadito aquí y dije yo voy a hacer un videito, un video short para que miren ustedes, saludos, saludos, saludos para todos mis amigos, muy pronto voy a hacer mis en vivos, saludos, saludos para todos, Dios me los bendiga, cuídense, que pasen un excelente sábado, que pases un excelente domingo, súper bendecido, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado mis amores. Saluditos, saluditos para todos, Dios me los bendiga, cuídense, que el ángel de Jehová cambie alrededor de sus vidas y que los defienda, los defienda de todo, yo cada vez que me levanté de levantarme, ya de hacerla, de hacerla con el desayuno o lo que me tocó hacer, primero pongo mi vida y la vida de mi esposo en las manos de Dios, en las manos de Dios, luego al acostarme le doy gracias por un día más de vida, por una noche más de vida, decirle a Dios que nos proteja en las salidas y las entradas, ¿verdad? Dale gracias a Dios por la vida, porque pues ustedes bien saben que yo soy una sobreviviente de cáncer y tengo que estar agradecida todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque no estuviera en esta vida ya, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por un día más de vida, por el pan de cada día, por el techo que nos da, porque es cierto que pues hacemos nuestros trabajos, nuestras cosas en mi casa, mi esposo trabajando, pero si no es con la fuerza de Dios no podemos hacer nada nosotros, si no es con Dios no podemos hacer nada, así es que Dios me los bendiga, ¿verdad? Que pasen una excelente tarde, aquí son la 1, 21, una excelente tarde de sábado y que se la pasen súper, súper, súper bien el día mañana que es domingo bendiciones para todos, cuídense, un abrazo fuerte para todos y de parte de Dios muchas bendiciones, bye bye, cuídense mis amores, cuídense con cuidado todos, cuídense, bye bye